¡Suscríbete al canal! Vení jugando Resident Evil 2, el remake, lo acabé de editar, lo subí, son las 12 y 10 de la mañana, por ahí, yo sé que para muchos eso no es tarde, pero para mí eso es sumamente tarde, yo estoy cansado, estoy espotado, tuvo un largo día, y lo que quiero ahora mismo es dormir. Así que voy a apagar todo, y mi cuadrito que pintó mi esposa para mí, la pintura que ella me hizo, me pintó, de mi carro, del Zion, estoy un poquito virado, pero... Anyway, solo sé que voy a hacer mañana, mañana es domingo, o hoy es domingo, me imagino que estar en casa, limpiar un poco, para entonces en la semana hacer cosas que, pues, son importantes. Y es la verdad que yo no he sacado mi licencia de Colorado, yo mi licencia todavía la tengo de Conérico, tengo que sacar la... ¡Vamos a ver! No sé qué voy a hacer. Vamos a apagar aquí, estoy como que, estoy bien al garete, bien al garete aquí. Cosas que yo más amo, cuando yo termino con mi computadora y apago todo, y estoy ready para irme a la oficina, mi perrito siempre, siempre me espera allá afuera del cuarto. Eso es lo más, me llena, de verdad, me llena el corazón. Ay, Dios mío, papi. Hola, Titan. Titan. Hi, baby boy. Hi. Come on, bedtime, come on. Bedtime, bedtime. Yay. Ay. Ahí también está Molly. Estos perros son fríos. Y siempre, cuando yo termino, cuando salgo de la oficina y estoy, estoy ya preparándome para ir a dormir, yo saco los perros afuera para que hagan pipí, hagan popó, hagan lo que tengan que hacer. Pero luego yo voy adentro, me lavo la boca, y a dormir se ha dicho. Yo no sé si ustedes lo pueden ver, pero... Hace frío. Hace frío. Mano, acabo de ver, yo no sé si fue un gato, yo no sé si fue un perro, pero yo lo único que vi fue, lo único que vi fue un animal con cuatro patas y era blanco. Yo, yo me he quedado ganado. Come on, buddy. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. I can eat, bro. Uh-huh. 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 Los perros siempre me levantan Para darle comida No puedo ni pensar Ah, sí, comida Ok Ahí está como yo comí avena Leche, leche de vainilla Leche unos pollos de canela Un chal de sal Un poquito de norma Hola 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 Ya está la comida Uh, qué rico Uh, qué chévere Uh Sí me veo yo todas las mañanas Súper horrible Los labios secos El pelo por todos lados Una cara de cansado Sí, acabamos de comernos nuestra avena Y ahora vamos a prepararnos Para ir para la iglesia Para luego venir para casa Y... No sé No sé Gracias, come Vamos a ver Los perros ahora mismo Para que vayan a hacer popó A hacer pipí Para luego nosotros Meter el bebé en el carro Y nosotros también Y arrancar para la iglesia Mira qué bonita Mira, mami, ño mío Ay Qué tristeza es cuando Es invierno Empieza a nevar Bueno, no está nevando ahora mismo Pero yo sé que ya Ya prontito empezará a nevar de nuevo Y antes me encanta Como yo dije antes En un video anterior Antes me fascinaba la nieve ya Nada me hace más feliz Que café en la mañana Y por lo menos O sea, como yo cociné la avena Mi esposa hizo el café Así que nosotros hacemos Cuando uno hace algo El otro hace lo otro O sea, después de la iglesia Nosotros vamos para Best Buy Porque yo tengo que comprarle Unas cosas a mi cámara Tengo que comprar Una memoria más Porque es un SD card Porque siempre me estoy quedando Sin memoria Y tengo que comprar un GorillaPod Si tú no sabes lo que es un GorillaPod Esto es un GorillaPod No sé decirlo en español Eso lo voy a decir en inglés Acabamos de llegar de la iglesia Y paramos en Best Buy Para yo comprar las cosas Que dije que iba a comprar Luego de ahí Fuimos para Popeyes Y Popeyes es un sitio Donde venden Pollo Popeyes O sea, es como si fuese Church's Chicken O Kentucky Pero anyway Este lugar salió con un sándwich nuevo Como el de Chick-fil-A Y la gente se está volviendo loca En la línea de ordenar comida En la parte de afuera En el drive-thru Esa línea Daba vuelta por todo el restaurante Casi dos veces Y adentro Bueno, tardamos un montón Solo para dos sándwiches La gente Están obsesionadas Con este sándwich estúpido So Vamos a ver cómo cuesta O sea, espero que el hombro Chicken Ok Así que Vamos a ver Es tan escargado Pero Tienes que confiar Es lo que la army me enseñó, ¿verdad? El día estuvo hermoso, hermoso Y era hora que tuviésemos un día soleado Donde no nevara No hay mucho viento Estuvo buenísimo, 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 de verdad No durará mucho Pero yo sé que eso es lo que Me encantó de hoy Pero nada, mi gente, gracias por venir a ver el video Si tú no estás suscribido, por favor, dale ese botoncito rojo Dale en subscribe, dale en like si le gustó el video Si no le gustó, dale en dislike Y dale a la campanita al lado del subscribe Para que cada vez que yo suba un video Sea notificado o notificada Así que, mi gente, gracias por ver este video De mi vida tan interesante Y los veo en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!